...físicas. Vamos a disfrutarla. Braudilia. ¡Como! Un saludo campestre para todos esos guajiros que antes de acostarse a hacer vejigos, primero se disparan el show de Braudilia. Y hoy recomenzamos el programa con la aserción Buscando Pareja. Y aquí está la foto de la primera solterona que busca novio. Ella se llama Cuquita Diente de Ajo. Pómela ahí. ¡Ave María, qué bicho más feo, hijo! ¡Esa mujer tiene más dientro que usted sus caballos! ¡Mentira, amigo! ¡Mentira, mentira! Y ahora en exclusiva les cuento que este mes se celebró en Guaracabuya el primer congreso para salvar animales en extinción. ¿Qué entre dichos animales? ¿Qué es lo que estaban en extinción? Ahí ponme la foto. Estaba el pollo asado, la vaca frita y la ternera en fricassé. ¡Uy! Oye, ¿verdad que la carne en Cuba es como Dios? Que todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. ¡Mentira, mentira, mentira! Y bueno, señoras, como está por llegar la noche buena y el 31 de diciembre, los lindos quieren matar un puerco. ¡Qué lindo, qué lindo! Por eso ayer se dio una protesta puercaria por parte de varios puercos inconformes con esto de que se los matasen. Pon la foto. Oye tú, este puerco sí está bravo. Dicen que varios puercos se fueron detenidos por la policía. Ahí está la foto. Ponme la foto a la policía. Entre los que protestaron había varios puercos famosos como estaban los tres cerditos y la puerquita Piggy. Ponme la foto. Y por supuesto, que el lema de dicha protesta era no hay mal que dure 100 años ni puerco que los resista. Así que arriba los puercos del mundo, miren. Yo no le dije, no lo dije por ustedes que nunca se bañen y se tiran peos aquí en vivo. ¡Mentira, mentira! Mentira, 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 mentira. Señores, y ahora aquí tengo un inclusivo en este show porque me lo trajo Claudio, mi productor, al primer guajiro gay que va a salir en televisión que se llama Crispín de la Rosa. ¿Qué pasa, Crispín? Gracias, gracias. Gracias. Oye, qué lindo te veo, Crispín. Bien bonito que estás, Crispín. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Voy a sentir de maravilla, mi amor. De maravilla y vengo aquí a demostrarle al campesinado que nosotros también trabajamos con glamour y con fineza. ¡Me basta! ¡Me basta! ¡Sí! Ven acá, Crispín, y usted vive en el campo. Pero claro que vive en el campo, mi amor. Claro que yo vivo en el campo, yo vivo en la finca, ¿sabes qué? Que, perdona, es que la malanga retozora. Ahí tengo mi bohillo rosado y mi tractor amarillo con un montón de animales. ¡Me basta! Oye, Crispín está bien dotado. ¡Mentira, mentira! ¡Con la increíble! ¡Que me basta! ¡Coche, coche! Oye, Crispín, y bueno, y tú siendo así tan flojito y eso, ¿no te molesta la tierra colorada, no sé, la cagazón, el fanguero? Tierra colorada no me molesta ninguna. Ninguna tierra colorada me molesta, mami. Oye, yo limpio el bohillo mío cuatro veces al día. De verdad que sí. Le hago el blower a los caballos, yo le pinto las uñas a las gallinas y las huacas para un spa. ¡Me basta! Bueno, ve acá, Crispín, y los guajiros, tú sabes que los guajiros son cerrados y eso, no le dan chucho, no le dan cuero y eso. ¡Chucho a mí! ¡A mí, chucho! ¡Me tienes maria, hija! Olvídate de eso, mi amor, ¿qué chucho de qué es? El que me dé chucho me meto cuatro buches con cualquiera de ellos y lo que formo es lo que formo. ¡Me basta! ¿Y qué es lo que sacas cuando te faja ahí eso, el machete, no? Machete, olvídate de eso, yo reculeo para atrás y veras y digo, da, no se asusten, no se asusten que... ¡Ah, chucho! No se asusten que esta cara ustedes la han visto una pila de veces, no se me hagan, ¿eh? Que los cojo ahí mismo y les saco las pestañas todas. Bueno, bueno, y aquí en el show, desde que tú viniste al show de Braudilia, que le tenías algo que decir a los guajiros y eso, ¿qué le tienes que decir? Decirle a todos esos guajiros que quiero hacer el primer desfile de orgullo gay aquí en el campo y yo voy a ser la reina del carnaval montrada arriba de una burra con flores en la cabeza, así que apuntarse, ¿ok? Me basta. ¡Ah, chucho! Me basta. Bueno, guajiros, coge el trillo que para luego es tarde. Gracias. Apúntense ahí, déjeme decirle, Crispín, que para mí es tremendo orgullo tener aquí en el show una yegua. ¿Perdón? Por una potranca. Me basta, potranca. ¡Me basta! Y ahora seguimos con el patrocinio de este show, porque si no, no da billete. Ya llegó la diversión para los guajiros de Miami, un sitio con buena musicanga y muchas luces. La Disco Vianda, una discoteca con sabor campesino donde bailarás con la música del tubérculo DJ. Ponme la foto. Esta discoteca te pondrá a gozar con los pasteles verdes Nino Bravo y Orlando Contreras. ¡Cuche! La Disco Vianda, ven y reserva un BBI con 50 dólares que incluye una botella de chispetren, Black Label, una bandeja de maduros y una olla de congrín. Echa pa' acá, Guajira y ven a bailar en licra, tiki-tiki y un pellizco en la cabeza. ¿Dónde? En la Disco Vianda. ¡Bravo, Lilia! Y ahora viene el momento de ¡Ay, colirio lindo, no te vayas de mi vida! Hoy estás lindo y radiante igual que la luz del día voy a caerte a mordía porque cuando yo te veo me pongo a lebrestaíta mira como me meneo ¡Ay, colirio lindo, mira como me meneo! No seas tan insistente ¡Cuche! que yo me quiero tomar un tiempo pa' relajar disfrutando atardeceres no voy a saber del mundo ni tampoco de mujeres ¡Ay, bravo, Lilia linda, ni tampoco de mujeres! ¡Ay, qué linda! Oye, si tú no quieres saber ¿Cómo? de ninguna de las mujeres yo sé bien lo que tú quieres y no me vas a engañar tú quieres salir del closet y te lo voy a demostrar ¡Qué cosa! ¡Ay, colirio lindo, te lo voy a demostrar! ¡Ay, potranca! No te equivoques conmigo ¡Qué Dios! ¡Qué basta! Que yo soy guajiro macho aquí mismo te despacho yo tengo suelto un tornillo y si cojo un machete aquí te hago picadillo así que mira yo a ti no te tengo miedo ¡Claro! no te me hagas el machazo ni te me hagas el bravazo te araño como un leopardo y si sacas el machete enseguida te lo guardo ¡¿Cómo?! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, Dios mío! Gracias.